¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock con algunas certezas que va dejando el transcurso del programa. Por ejemplo, en la conferencia 1 ya no hay invictos y lo vamos a estar viendo. Pero vamos a arrancar con la conferencia 2 que se viene en los intersonales y antes vemos precisamente todo el resumen de lo que dejó una nueva fecha. En Paraná, Sionista recibía a Huracán de Villaguay que arrancaba dominando el partido pero de aquí en adelante iba a ser todo el equipo paranaense que lo vemos como después del rebote propio sale corriendo con muchísima facilidad. 20 para Nicoguaita, 19 para JP Follmer, 15 para Cuello. La anotaban en la pintura, la anotaban de afuera, también yendo para adentro en contragolpe hacía lo que quería el equipo paranaense. 17 para Pipa Girardi, 14 para Juan Bautista Carulla. 10 para Mateo Carrera y no iba a alcanzar este goleo. En el equipo de Villaguay, sólido triunfo de Sionista en casa, 88-70 frente a Huracán. El líder Paracao recibía a Ferro que llegaba como escolta y la bienvenida se la daba a ese hombre para empatar el partido Memo Rodríguez, 39 puntos, 9-23 en triples. Así lo empataba, esta era la última bola y nos íbamos al tiempo suplementario porque la corrección estaba fuera de término y Sili también iba a ser clave en el goleo y también en los rebotes. 9 puntos y 11 rebotes. El gol de Arne sin duda Memo y por supuesto Arralde con esta linda conversión. 26 puntos para él, 19 para Herbert, 16 para Jalil y pasaba al frente con estas acciones y lo empataba primero el equipo de Ferro que con este tándem se ponía al frente. Linda conversión en la pintura. Última bola, Memo Rodríguez para definirlo. Cuando se terminaba el partido, que si vengo, que si voy, el amague, la penetración flotadito. Memo con suspenso y adentro, así lo ganaba Paracao el festejo con Román. Ah, sí, va a seguir, dice Memo. Golazo de Román, triunfo de Paracao puntero invicto. En Colón, la armonía recibía a Juventud vestido de blanco y celeste. No podía recibir Nobelo, pero llegaba este muchacho, Gonzalo Prechuk, goleador, 19 puntos, junto con el siempre rendidor Manulado. Prechuk con el bombazo, pero no entra. La red estaba enredada en el aro, cosa indebida. Y de ese ataque termina en doble de la armonía, pero para Juventud aparecía este hombre, el experimentado Abel Pascual. 16 puntos para él y si hablamos de experimentado. Arroba Nobelo Matías, conviértese en bombazo. Iba a ser triunfo del equipo de Golhuachú, que dominó sobre todo en la última mitad. Lindo doble de Laurido, no iba a alcanzar. 19 para Rabina, 13 para Frey, 11 para Toriani. Triunfazo de Juventud como visitante. En San Salvador, el esportivo recibía ciclista en un choque clave. Entre quienes aspiran a ser únicos escolta, linda conversión en la individual de Enagüel García. 8 puntos para él. El goleador iba a ser, cuando no, Pablo Bogado. 18 puntos, 14 para Francisco y 13 para Enzo Pasadores. Y esta era la réplica del equipo de San Salvador, que pasaba al frente sobre el final de las acciones. Y desde allí lo iba a dominar. Linda de Rosso en la individual. 11 puntos para Jerónimo, 17 para Ronis. Se paraba el juego por el pichicho. Había que sacarlo de la cancha, él también quería participar. 15 para Ignacio Luna, 16 para Hugo Rashi. Y en la pintura, precisamente con esos nombres, iba a ser preponderante. Esportivo de San Salvador, descontaba así ciclista. No le iba a alcanzar triunfazo de esportivo que vuelve a la senda de victorias, que mira para arriba y que ganó por 10 a ciclista. Parque en Villaguay recibía al puntero Estudiantes, que iba a tener una vez más a Baltasar Claude como la figura. Mientras tanto, castigaba desde afuera. 11 para Melchior, 10 para Villota, 9 para Facujung. Y esta era la réplica del equipo de Villaguay. Hernán Minata cuando no, 9 puntos para él, 19 para Fabre. Y le vemos a Claude que defiende, rebotea y además juega así de espalda. Gran faena de Baltasar que allí nace todo. Va Jun por línea final. Ganó bien Estudiantes, cómodo. Sigue siendo el líder de esta conferencia. 10 para Filiau, 12 para Ptolomei. No iban a alcanzar triunfo de Estudiantes, que lo pasó sobre el final. Linda conversión aquí en la individual de Melchior. Ganó Estudiantes, sigue invicto y naturalmente es más puntero que nunca. El partido destacado de esta semana tiene que ver con Zaninetti de negro en Concepción de Uruguay. Recibiendo a Urquiza de Santelena. Y quien si no, Fabri Revecci convirtiendo allí. Faltidoble, 13 puntos para él. Y va a ser uno de los jugadores claves del equipo de Santelena. Y así rotaba Zani con la individual de una buena noche de Gaby Meriano. Terminaría con 11 puntos el escolta refuerzo de Zaninetti. Y así le atacaban a Zaninetti. Linda conversión en la pintura. Salvador Godoy, 21. 13 para Revecci, 10 para Nico Ramírez, los goleadores. Y aquí salía la especialidad de la casa, Meriano y el triple. Buena noche para él, 11 para Facu Mendoza. Pero 15 para Nahuel Hansen. Así descontaba Forastieri. Y ahí está el duelo, precisamente entre la joven figura y el experimentado Adrián. Así se marcaba. Tenía que descontar el equipo de Santelena. Y por supuesto, lo buscaban a Forastieri. Lo cortaban con Fati, lo mandaban a la línea. Siete puntos para el ex-BH. Allí lo vemos convirtiendo. En los últimos minutos del partido tenía que descontar Urquiza. Pero Zaninetti rotaba, el balón se tomaba todo el tiempo del mundo. Aparecía siempre Portillo. Con esta penetración, linda acción de Franco. Dos más para él. La pinchaba Gustin Richard en la base. Rotaba Zaninetti, consumía segundos. Y con este bombazo de Meriano, aquí lo vemos en la individual, empezaba Zaninetti a sellar la historia. La réplica para el equipo de Santelena, ese bombazo. Con tablero valía tres de todas maneras, pero este hombre, Saberio Díaz, desde la línea, le ponía punto final al partido triunfazo de Zaninetti. Marrabas al final, tampoco le iba a alcanzar. 75 para Zaninetti, 59 para Urquiza. Primera victoria para el equipo de Concepción del Uruguay. Vemos los números en comparativa de un equipo y otro de este triunfo de Zaninetti. Prácticamente iguales en dobles. Amplia diferencia en triples, lo padeció el equipo de Santelena. El resto de los ítems muy parejos en este triunfo de Zaninetti, 75 a 59. Primer triunfo, ¿cómo lo viste? Bastante bien, veníamos a ETO, teníamos que ser una defensa. Y el ataque es el más organizado, lo pudimos lograr. Y así no pude usar el triunfo casi. ¿Por qué lo ganan? Para mí fuimos muy intensos en la defensa, que fue la clave de todo. Y bueno, después subimos, se nos abrió el árbol más que nada también. Que no nos venía entrando ahora el último partido. Y bueno, tuvimos la ventaja de eso. Segundo partido que entrás y anotás mucho, ¿cómo lo viste? Estoy bastante cómodo con el equipo, no estoy sintiendo parte importante. Pero bueno, hay que seguir trabajando y a ver, a ver, a ver, a ver todo. Facundo, primer triunfo, ¿cómo lo viste? Costó, costó mucho. Más que nada desde la parte anímica nuestra necesitamos este primer triunfo. Para encarar la semana con diferentes ánimos, con todos, con todos, de primera hasta el último jugador, con contigo y todo. Nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, tenemos que esto sea el principio de un cambio para sumar, digamos, para el equipo. Así pasaba un resumen de lo que arrojó una nueva fecha. Ahora momento de tabla de posiciones y próxima fecha. La tabla de posiciones en la conferencia 2, Paracao, lidera la zona A, Invicto, lo persigue en Juventud Unida de Gran Remontada y Sionista, La Armonía sin Triunfos. En tanto que en la zona B, estudiantes, el equipo paranaense Invicto, con cinco victorias, perseguido por el Esportivo San Salvador Ciclista, 1-4 Sierra, Parque de Villaguay. Próxima fecha en la conferencia 2 serán los partidos intersonales en su versión 1, su versión inicial, Sionista, Estudiantes, Paracao, Ciclista, Ferroesportivo, el Clásico de San Salvador, Huracán Parque, el Clásico de Villaguay, La Armonía Urquiza y Juventud Unida recibe a Zaninetti. Tanda de cuando regresemos estaremos con un muy particular dato ya, Fer, y todo lo que dejó la conferencia 1 y una nueva edición. Nuestras radios, nuestro canal, nuestras revistas, nuestro portal de noticias, ahora todos nuestros medios en un solo lugar, entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. Uner está con vos. Continuamos en Pican Rock, segundo bloque, antes de meternos con el resumen de la conferencia 1. Momento del dato, Jafer, todos estos números, estadísticas y otras hierbas que nos trae nuestro amigo, precisamente, Gastón Jafer. Nuevo programa de Pican Rock. Y luego de la descoyante tarea de Memo Rodríguez, el pasado viernes, que anotó 39 puntos en la victoria de Paracao, repasamos los cinco registros más importantes de anotación individual en la historia de la Liga Provincial. En quinto lugar, Michael Johnson, que anotó 60 puntos en 1986 en la victoria de San José sobre Central Entrarreano. El siguiente de la lista es Aníbal Carrasco, que en 1989, con la camiseta de Quique de Paraná, le anotó 61 puntos a Peñarol de Rosario del Tala. En la tercera ubicación, lo encontramos a Edgar Merchan, que en esa misma temporada, 1989, le anotó 75 puntos a regatas de Concepción del Uruguay. El segundo de la lista es Ron Smith, extranjero de Central Entrarreano, que en 1986 le anotó 76 puntos a Central Arroque. Y el récord absoluto de anotación individual corresponde a Booker Jones. En 1986 le anotó la friolera de 90 puntos a Central Arroque en la descoyante victoria, 190-60 sobre el equipo larroquense. Esas son las marcas más importantes de goleo individual en la historia de la Liga Provincial. Más información en databasket.com.ar. Ahora sí, conferencia 1, ya no hay invictos. Este es el resumen. BH recibía en casa a Ferro de Concordia. Y con este hombre, por ejemplo, en la rotación, iba a encontrar al goleador. Mateo Leiza, 15 puntos para él, la figura de BH. 13 para Germán Andrés, así convertía a Lucas Ecker en la pintura. 12 puntos para él, bombazo de BH, que pasaba al frente ya en la segunda mitad y lo iba a mantener por encima del doble dígito. La especialidad de la casa del bayense, triple de Andrés, que aquí asistía lindo en el interno para que convierta BH a toda velocidad zapata en la individual triunfo del equipo goleño. 88-72 frente a Ferro de Concordia. Y de esta manera es uno de los escoltas. Atletico Tala recibía al puntero e invicto. Hasta esta fecha, central entrerriano, dos viejos conocidos, y Lautaro Pidori, el goleador, y la figura central en este partido. 19 puntos para él, 17 para Carlos Benítez Gavilán. Eran quienes comandaban las ofensivas en central entrerriano. Zagar Sassu iba a ser el goleador. 19 puntos, 18 para Isaac Monti, 15 para Perugia. Segunda dos con este hombre, Matías Eugarría, de 9 puntos para él. Y así descontaba central. Con ese largo bombazo lo corría de atrás el equipo de golego de Chu. Ofensivo y adentro. Y desde la línea se iba a terminar cerrando este juego para el equipo talense. Aquí descontando central, pero no le iba a alcanzar. Trejo con 9 puntos. Otro de los aportes para el equipo de Atletico Tala. Sobre el final anotaba ese doble en la pintura central. No le iba a alcanzar triunfazo a Atletico Tala, que le quite el invicto a central y que le hace compartir la punta. 78 para Atletico Tala, 73 para central. En San José, duelo de escoltas. Y el social y deportivo de habitual casaca, así penetraba. Y en la ofensiva, el rebote iba a ser para Nahuel Vicentín. 19 puntos para él junto con José Gaita en los goleadores y las figuras de Sanjo. Y en bancario, ¿cuándo no? Ese hombre, Leandro Jerez, 25 puntos para Teco. Que aquí perdía el rebote con un especialista, Facu Berreto. La conversión, 17 puntos para él. Rema que te rema, Vicentín nuevamente para adentro. 7-11 en tiros de dos. Bombazo de Silva con la ley del ex. 11 puntos para Agustín. Estrela reversa y el poste alto convertido. También bancario, que iba a estar adverso ya por más del doble dígito. Desde el tercer cuarto iba a ser dominio de Sanjo. Bombazo de Denis. Rebote, así lo desperdiciaba bancario en la pintura. Quien si no va a reto nuevamente convirtiendo. Triunfo de Sanjo, que alcanza la punta. Neptunia recibía a Peñarol de Tala. Y la iba a pasar realmente mal. Aquí con el bombazo, por ejemplo. Y aquí con esta linda penetración de Juan Frío Feli. La figura, 23 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Marrando tan solo un solo doble. Corría Neptunia y lo castigaba. 23 para Cristian Pérez. Otra corrida. 17 para Ñiguez. 13 para Ramírez Acevedo. Y Mauro Ceroni va a sacar la cara por su equipo aquí. En esta acción lo vemos con la falta y doble. 9 puntos para él. 13 para Rodríguez Cubilla. Y 22 para Nico Brós. Sin duda va a ser la figura del equipo talense. Que no le alcanzó. Derrota en la ruta. Esta rotación. Pasito para atrás y el bombazo triunfazo. Neptunia 85 a 70. Vemos el resumen de Racing Olimpia. Y así corría el equipo académico. Llegaba el trailer, bandeja, falta y doble. Así tomaba el comando de las acciones. 20 puntos para García. 16 para y más. 14 para Nico Nieto. Lo más destacado en el conjunto de Racing. Y ese bombazo de afuera y más bombazo. Ganaba Racing aquí. Iba a empezar a descontar la corrida aquí de Carulla. Gran acción de FACU. 23 puntos. 16 para León Alfonso. Esa perla. De Nico Agassi. 12 puntos. No iba a alcanzar. Triunfazo de Racing. 81 a 76 frente Olimpia. Regatas en casa recibida. Luis Luciano ya ha reacomodado el piso deportivo. Y así lo estrenaba Martirato la figura. Bombazo. 20 puntos para el conductor. Además de sus cuatro rebotes. Y casi perfecto desde la línea de libres. La réplica para el conjunto de Urdena Reyn. Lenta acción asociada de las pocas que pudo tener el equipo dirigido por Boero. Aquí nuevamente Salazar la figura. Ese equipo hizo todo. 30 puntos para él. Linda acción también de regatas. 15 de Dimeo. 13 de Guido de la Beboa. 8 para Suárez. En la visita de Iván Bruns. Conoche secundando a Salazar. Triunfazo de regatas. Sólido. 76 a 63 frente Olimpia. En tanto las posiciones de esta conferencia. Hay dos líderes ahora. Tiene que ver con Social y Deportivo San José. Junto a Central lo persiguen los equipos de Goleboy. Junto con Neptunia. Sierra Luis Luciano sin victorias. Próxima fecha a la séptima de esta conferencia 1. Olimpia recibe ABH. Ferro. Atlético Tala. Peñarol San José. En Urdena Reyn. Luciano Neptunia. Bancario recibe Racing. Y Central Entre Ríos Regatas. Así llegamos al final de un nuevo programa de Pick and Rock. Pueden ver este programa a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chau. Que pasen bien. Pueden ver este programa a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos.